¿Cuál fue el fin de semana con los incendios forestales? Luis, tuvieron un fin de semana con mucha actividad, mucho incendio forestal. Con bastante trabajo con incendios forestales acá en Pinamar y colaborando con bomberos de Mardejo. En Pinamar, específicamente en Cariló, uno de ellos. Sí, tuvimos el fin de semana el sábado en Cariló. Se arrancó trabajando en un incendio con varios focos y cuando llegamos y vimos cómo estaba el terreno para ingresar, lo primero que hicimos fue pedir colaboración a todos los bomberos de la zona con unidades livianas para poder llegar y frenar el avance del fuego hasta poder hacer caminos y que lleguen nuestros Unimog. ¿Y luego ocurrió algo similar en Valeria del Mar? Bueno, sí. En realidad vinimos de ese incendio del sábado, después pasamos al domingo. El domingo fuimos a colaborar a Mardejo a las 14 horas. Y cuando estábamos regresando, tipo 20, 20, 30, nos vuelven a avisar de un incendio en la reserva de Cariló, así que ni siquiera pudimos entrar al cuartel, seguimos derecho por la ruta. Y bueno, ahí ya encontramos una parrilla, una bolsa de carbón y una bandeja, así que alguien que ha querido hacer un asado ahí en el medio del bosque se le descontroló y se fue, obviamente. Ese mismo domingo, ya era domingo, ese domingo a la noche tuvimos que volver a ir a Mardejo de las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana. Y después anoche, anoche fue martes, la reserva de Valeria del Mar, en la propiedad del señor Lamarque. Y se pudo controlar, por suerte, pero bueno, ahí el señor Lamarque, dentro de lo que es su predio, tiene algunas calles que nos facilita llegar rápido y poder controlarlo, ¿no es cierto? Una vez más, seguimos reclamando por los senderos de la reserva de Cariló, que nos da la importancia que tienen esos senderos para nosotros. No hay forma de que se nos haga caso con el tema de los senderos. Sí tengo que agradecer a Pinamar Sociedad Anónima, que cuando nos solicitamos los senderos en la reserva del norte, los hicieron y los marcaron. La gente de Cariló puede ver los senderos que solicitamos, como los hizo Pinamar Sociedad Anónima, y es lo único que precisamos para poder trabajar rápido. ¿A quién se los pidieron? Hemos hecho reuniones con un montón de personas, inclusive han venido acá, de la sociedad de fomento, han venido amigos de Cariló. Yo lo he hablado con Santiago Ciber, que es el representante municipal, pero bueno, hasta ahora no hemos tenido eco en nuestro reclamo, en nuestro pedido. ¿En la reserva de Cariló tiene acceso cualquier persona? Entra cualquier persona. Yo creo que por más que lo alambren o hagan lo que hagan, los cuatriciclos se meten por cualquier lado. Es más, a veces hasta pienso que es mejor que ande gente, porque si tienen un cachito de conciencia, cuando vean el fuego van a avisar y lo vamos a poder dominar más rápido. Lo mismo nos está pasando, alambraron todo desde Martín Pescador y Eneas hasta Martín Pescador Intermedio, está todo alambrado. Lo único que hacemos es tener tijeras para cortar el alambre, porque eso se puso para que no ande nadie, pero con los cuatriciclos se meten por cualquier lado. O sea, el alambre no es una medida de seguridad, es algo que a nosotros en realidad nos retrasa, porque tenemos que dar una vuelta mucho más grande para poder llegar. ¡Gracias! ¡Gracias!